... ...los periodistas del siglo XXI se forman en el Máster de Periodismo Transmedia UNED-F. Un máster innovador que te habilita para el trabajo de periodista en cualquier empresa de comunicación. Si quieres formarte como periodista transmedia, el Máster de la UNED y de la Agencia EFE te va a preparar para que puedas trabajar en medios digitales comprometidos con la información de calidad. En el Máster Transmedia conocerás la información internacional, el periodismo de datos y la verificación de noticias a través de las clases online impartidas por periodistas de EFE y profesores de la UNED. Y además harás 12 semanas de prácticas en la redacción de EFE más cercana a tu lugar de residencia. Este Máster tiene una duración de 60 créditos, es totalmente a distancia, es decir, es online, tiene un título propio con la garantía, la calidad que da EFE y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Descubre los nuevos formatos y los nuevos lenguajes de la comunicación.